El Ministerio de Obras Públicas y Transportes habilitó durante el martes el paso entre Sainzidro de El General y Dominical, esto específicamente en el sector conocido como la Casa del Artista, ubicado a 18 kilómetros de la ciudad generaleña. Recordemos que la institución tomó la decisión de cerrar todo ese tramo debido a la gran cantidad de material que estaba cayendo. La decisión de cerrar se tomó el 31 de diciembre del año anterior debido a la gran cantidad de material que estaba cayendo sobre la vía. Estamos hablando de rocas, tierra y hasta algunas ramas que se desprendían precisamente de la vegetación que hay en la zona. Debido a esto, se tomó la decisión de manera preventiva de tener este cierre y prácticamente duró un mes con 22 días hasta que ya se habilitó el paso por completo. Vecinos y comerciantes de la zona habían manifestado a TV Sur Noticias días atrás su preocupación por la lentitud en que se estaba trabajando y que eso los estaba afectando económicamente y les estaba dejando muchas pérdidas debido al cierre total de este paso específicamente y porque muchas personas están utilizando la ruta alterna para dirigirse al sector de la costa. Con esto, ya se esperaría que nuevamente se haga una recuperación debido a que todavía estamos en la época seca. Muchas personas de Pérez Celedón y de otras partes visitan el Pacífico Sur del país, sobre todo las playas. Así que ya el Ministerio de Obras Públicas y Transportes habilitó el paso, lo cual también disminuye el tiempo de traslado de un punto a otro, es decir, de San Isidro del General hasta Dominical sin necesidad de utilizar la ruta alterna.